Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy empezamos a jugar Pokémon White Chaffee, un Hagroom basado en el sur de Chile. Así que... eso, soy un fan de Pokémon, quería mucho jugar este juego. Así que aquí va el episodio 1, empezando a jugar Pokémon White Chaffee. Espero que les guste mucho, lo apoyen en este video y acá abajo en la descripción van a encontrar todos los links relacionados a este juego. Como descargarlo y como jugarlo. Así que comenzamos con el episodio 1. Bueno chicos, ya estamos acá. Vamos a empezar con Pokémon White Chaffee. Están muy bonitos los pokémones. Supongo que esas son las evoluciones finales de los pokémones. Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Bienvenido o bienvenida al mundo de los pokémones. Mi nombre es Alejandro Laurel. La gente me llama profesor, pero tú me llamarás papá. Tampoco es mi papá. Wow, qué bonito pokémon. Este mundo está habilitado por criaturas llamadas Pokémon, los humanos y los pokémones vivimos juntos como amigos. A veces jugamos y otras trabajamos codo a codo. Hay quienes combaten con sus pokémones para estrechar lazos con ellos y así volverlos más fuertes. Pero aún no hay muchas cosas que no sabemos. Todavía hay demasiados misterios que resolver. Es por eso que yo me dedico a estudiar los pokémones todos los días. En este momento no habla tu papá, el profesor Laurel, sino que Yoriyeko, el creador del juego. Oye, aprovechemos de agradecer al creador del juego, Yoriyeko, porque le pedimos el permiso a él para grabar este gameplay. Yoriyeko me dijo que sí, no hay ningún problema. Así que los agradecimientos especiales para el creador de este Haruru. Antes de seguir con la historia, debes elegir tu apariencia. ¿Eres chico o eres chica? Vamos a elegir chico. Vamos a escribir cómo nos vamos a llamar en el juego. Y vamos a llamarnos goles, obviamente. Yes. Ahora me voy para que seguimos con la historia. No sin antes spam. Sígueme en Twitter como Pokémon Whitechefe. Y espero que también te guste esta beta. Bueno, ¿ok? Muy bien, hijo mío. Ha llegado el momento de iniciar tu propia aventura. Como saliste de la escuela de entrenadores Araucanía, hace unos meses te daré tu primer Pokémon para que puedas poner en práctica todo lo aprendido en clase. Así que te espero en mi laboratorio. ¿Ok? Bueno, me equivoco. Hemos recibido zapatillas deportivas. Hay una nota sobre las zapatillas. Cone, hijo mío. Te regalo estas deportivas para que puedas recorrer toda Whitechefe. Y te guardé de tu madre que te ama con todo el corazón. Carillo, mamá. Tu rico el café de mamá. Ahora me tengo que ir al centro Pokémon a seguir con mis obligaciones de enfermera Pokémon. Bueno, hija, cuídate mucho de camino a la pega. Nos vemos más tarde. Gracias, mamá. Nos vemos. Chao, hijito. Nos vemos. Chao, mamá. Te quiero mucho. Y aquí está nuestro personaje. Vamos a ver. Hola, Kone. Hola, manito. Estoy viviendo a Peppa's Boy. Hola, manito. Hermoso. No se te olvide comer toda la comida y debarte bien los dentes. Mi abuela también se llamaba Ana. Están dando mentiras a la luz. ¿Cuándo va a terminar este DC? ¿Monkey Toon se llama? Sí. Hola, Kone. Por fin es el día. Tu papá, el profesor Laurel, nos dará nuestros primeros Pokémon. ¿Cómo se llama tu amiga? Vamos a ponerle el nombre de mi mujer. Ah, tuve. Después de ensayar en la escuela de boquenía, por fin nos darán nuestros Pokémon. ¿Te parece increíble? Vamos al laboratorio de tu papá, Kone, que queda al norte de la villa por si te has olvidado. No me adelanto por primera, así que te espero allá. Me gustaría mirar el canal mientras pasa la vida, pero voy a decir que con total seguridad que he vivido bien. Yo también quiero llegar así cuando vio. Vamos a ver. Me gustan mucho las flores. ¿Llegamos a dónde mi papá? No puedo esperar para elegir a mi inicial. Estoy demasiado nerviosa, Kone. Ojalá... Hola, chicos. Por fin llegan. Nos estaba esperando hace un buen rato ya. La amiga Arie decidió esperarme para que eligieran los dos a la vez a su primer Pokémon. Vamos al meollo del asunto. Hace unos meses salieron de la escuela a la boquenía, así que como regalo por haber sido unos buenos estudiantes, le daré un inicial a cada uno. Es que aún no lo puedo creer, profesor. Vamos a ser entrenadores en toda regla. Entiendo tu emoción. Me sentía igual que ustedes cuando elegí a mi primer Pokémon. Así que antes que elijan al inicial, quiero que quieren, voy a liberarlos de su Poké Ball. Para que puedan ver en gloria y majestad. ¡Ah, qué nervios! Calma, Ale. No vaya a ser que te dé algo por hiperventilador que estás. Bueno, sin más que añadir, aquí están los iniciales. Vamos a conocer a los iniciales de Pokémon Weichafé. Que están bonitos. Lo que está bien con eso, los tres son bonitos. No sabría decirte con cuál me quedaré. Si eliges tú primero, es que es verdad que estoy muy indecisa ahora mismo. Entonces, ¿cuántos van a elegir primero? Pues me parece bien. Vamos, hijo. Elige el que más te guste. Después te tocará Ale. Su turno de elegir. Ok. Bueno. No es secreto. Me gustan los de juego. Así que vamos con... Pichuinha. A ver. Entonces quieres elegir a Pichuinha. 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 Pichuinha es mi primer Pokémon de fuego. Con obtenido a un Pichuinha. No. No le vamos a cambiar el nombre. Porque... Vamos a averiguar dónde podemos cambiar el mote más adelante. Para que ustedes. Ustedes que están viendo el video. Le den el nombre a nuestro Pokémon. El que quiera poner. Da igual. Bueno. Y Ale se va a quedar con Juliur. Muy bien. Ahora que los dos tienen a su inicial. Voy a ir a donde estaban parados. Hace un ratito. Mientras voy a guardar otro inicial en su Pokémon. Espero que podamos atrapar los otros iniciales durante el juego. Espero que así sea. La Pokédex es una tecnología... Ehh... Ok. Ahora puedo decir que con todo el orgullo son entrenadores Pokémon. Por fin tengo a mi Pokémon. Bueno. En nuestro camino para ser mejor. Para ser mejor. Mejor que nadie más. Ha comenzado. Y es que todavía me siento que estoy soñando. Chicos. No se vayan todavía. Quiero decirles una última. Hay mucho texto. Ehh... El viaje para llegar a ser maestro Pokémon. Esa llena de emociones. Y de cosas buenas. Pero también llena de riesgos y frustración. No se derrumben ante la primera derrota. O ante el primer fracaso. Le dando a los líderes de genucio. Si se caen. Se levantan. Y a seguir siempre para adelante. Conocerán todo tipo de lugares. De personas y Pokémon. Saquen lo bueno de cada una de ellas. Y tómelas como aprendizaje en su aventura. Ay. Me parece que. O ayer cuando lo veía jugar en casa. Llevar a la radio. Y se van a convirtiendo en todos. Somos jóvenes. Ambientos de aventuras y combates Pokémon. Ale. Hijo mío. Le deseo todo el éxito en su nueva etapa. Como entrenadores Pokémon. Gracias profesor. Por sus palabras de aliento. Bueno. Nuestra aventura comienza. Así que vamos en marcha. Yo al tiro. Arrota Genesis. Para capturar nuevos Pokémon. Y enfrentar. Aplanarlos. Te espero para que. Echemos nuestro primer combate. Uno versus uno. Nos vemos profesor. Nos vemos luego. Cole. Ok. Pues nada más hijo. Te quiero mucho. Y te vaya súper bien. En tu periplo. Por la región de Weichafe. A ver este gordito. La energía es increíble. Ahora puedes hacer. Intercambio de Pokémon. Con cualquier entrenador. Del mundo. Mediante el centro Pokémon. Mmm. Interesante. Interesante. Así podemos adquirir los iniciales. ¿Cómo lo haremos? No lo sé. No lo sé. Vamos a derivar más adelante. Pero por ahora vamos a empezar con nuestro inicial del juego. Que se llama. Ehm. Pichuinha. Escucho todo lo que el vecino hace. Bueno. Eso es lo que pasa en las casas de Chile. Pasan tú muy juntitas. Ok. Ahora podría pasar señor Carabinero. Paso. Ruta Genesis. Me gusta descansar en mi pastito. Viendo a los Pokémon jugar. Así que. Así se me va la pena. Bueno. Tengo otro Pokémon. Y se van a hacer. Aquí abajito de la pantallita van a ver. Bueno. Acá. Aquí abajito. Van a ver los Pokémones que tengo en mi equipo. Y empezamos con. Vamos a leerla porque a ver si quiere ser. De este Pokémon. Pichuinha. Dice. Suelen deambular en los terrenos montañosos buscando alimento. Cuando tienen frío ocupa el fuego que emana de su cola para calentarse. Uh. Que bonito. Vamos a ver si nos sale algún Pokémon. Es la primera batalla de Pokémon. Tenemos un Choloroy. Choloroy. Sí. Un Choloroy salvaje corta el paso adelante. Y Pichuinha. Eh. Lo atrapamos. Lo atrapamos o lo atrapamos. Vamos a ver. Qué ataque tenemos. Arañazo. Y Choloroy se me ha empezado gruñido. Bajo mi ataque. Vamos a jugar para ganar a la mesa otra vez. Ahora vamos a la mochila. Porque la vamos a atrapar. Oye. Está bonita la mochila. Está muy muy bien desarrollado el juego. Tenemos a Choroloy como el segundo Pokémon de nuestro equipo. Hemos ganado 14 puntos de experiencia. Y se me ha quedado un dato de Choroloy. Vive en la Copa de los Árvores junto a su bandada. Su casa en la intimidad estuvo a punto de extinguirla. No, no le vamos a poner nombre todavía porque como dijimos acá abajo en los comentarios voy a dejar que nombre le ponemos a nuestros Pokémon que vamos atrapando. Ahí lo más creativo vamos a usar. Tenemos la primera entrenadora. Soy una chica muy fuerte y te reto a un combate de todo aquel que me cruce. Ah, todo aquel que me cruce. Ok. Chica marista se te desafía. Tenemos a un Loikai Wen. Empezamos con muchos Pokémon hechos por el creador. Y eso está muy muy bueno. Vamos a sacar un picotazo. Vamos a sacar el cuarto parañazo. Y Murillo. Tenemos 19 puntos. Va a sacar a Michu. ¿Qué será Michu? Oh, qué bonito es un gatito. Parañazo. Vamos a tomar parañazo otra vez. Hemos subido en el nivel A6 y aprendimos Asquaz. Muy bien, muy bien. Estamos avanzando. Quiero atrapar a ese Michu. Mira, otro Pokémon. Anchi. Anchi nos ha salido. Y obviamente nos vamos a atrapar. Está en el nivel 2. Vamos a sacar. Vamos a sacar. Vamos a sacar. Uf. Ah, no. Vamos a sacar. Vamos a sacar. Sí, eso es difícil. Sí, eso es difícil. Me merece morir. Me merece morir. Adiós, Anchi. No quisiste entrar a mi equipo. Así que, adiós. Aquí tenemos las primeras vallas en el juego. Vaya aranja. Vaya aranja. Ya, tenemos a Loikai Wen. Vamos a ver si se quiere unir al equipo. Vamos a intentar atraparlo. Pero murió el primer ataque. Bueno, adiós. No eres digno de pertenecer a mi equipo. Mira, un Koiya. Bueno, qué bacán conocer así a los Pokémon. Digamos, de este Weichache. De verdad, está muy, muy bonito. Está muy, muy bien logrado el diseño de los Pokémon. Así que, felicitar al creador, de verdad. Bueno, dijo que le gustaban los choques. Joven Chano, de Zafia. Vamos, Pichuña. Vamos a atacar con Asquaz. ¡Eso es! El Lumbrable. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a probar a... Color Rui. A ver, ¿cuál es el ataque? ¿La caja? Ya hace muy poco, obviamente. No, no. ¡Gracias! ¡Vamos, Pichuña! ¡Vamos, Pichuña! ¡Vamos, Pichuña! Por este camino se encuentran objetos ocultos, las personas se distraen y se les caen las cosas de los bolsillos, el típico chileno, mira, ah, una poción, vamos, mira, qué pasó, uh, mira qué bonito, Moonkane, vamos a jugar ascuas, murió el tío Chicos, me pueden dejar cualquier tipo de pregunta acá en los comentarios respecto al juego, eso nos puedo hacer llegar al creador O también lo pueden seguir en las redes sociales Que están aquí, bajito de esta pantallita, ojito, 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 y están las redes sociales de este juegazo Así vamos a nivel 8, ataque arena aprendió Las grisas Hasta que por fin llegas Hone ya me estaba saliendo de las canas de tanto esperar, pero ya llegaste, eso es lo bacán ¿Sabes por qué bacán? Porque ahora mismo vamos a combatir... ya Ah, le elegí un Pokémon de agua, así que creo que voy a perder Y tiene dos Pokémon, y yo, ya, eh, no hay Pokémon sin morir Bueno, plantean primero de manera muy fácil, y sacan Fulier, está muy bonito también Fulier Vamos a atacar con el ruido para bajar el ataque Uy, esto me da agua, ahhh Una F para mí Con ese M valló, fui corriendo Ya Ok, está difícil la cosa. Vamos a agrandar nuestro equipo, vamos a atrapar más Pokémon para no dar la cancha contra a Ale. A ver si le ganamos ahora. Ya, ok, tenemos a Loikeiwen en nuestro equipo también. Vamos a ir sumando Pokémon a la Pokédex. ¿Qué dice Loikeiwen? Consume vallas y pequeños Pokémon bicho. Su pequeña cresta lo anexa en caso de temporales, lo cual sirve para buscar un refugio. Vamos a ver si te lo vamos a arcoigo ahora. Vamos a ocupar un arañazo. Vamos a desatrapamos a Koijan. Ya, tenemos nuestro cuarto Pokémon. Vamos agrandando el equipo. ¿Qué dice? La Pokédex, su cola la ocupa como propulsor para nadar a su máxima velocidad. La sobreplotación de esta especie ha llegado a catalogarlo como una plaga. A Ale, que se hizo la difícil. Ya sabemos que tiene dos Pokémones. El primero muere muy fácil con mi Pokémon. Así que vamos a ver como va. Tenemos Loikeiwen y Chuunia. Vamos a atacarlo con Asquaz. Y Pulier. Somos 38 puntos. Vamos a dar a Pulier. Vamos a cambiar a nuestro Pokémon por Koijan. Koijan, perdón, Koijan. Vamos a luchar con Plakage. Resiste, está resistiendo muy bien Koijan. Me sorpre. Aguantó, le queda uno. Le está haciendo daño a Pulier. Vamos a ver si ataca primero o no. Ok. Koijan se ha debilitado. Vamos a sacar a... Mucho dolor hoy. Vamos, vamos. Plakage. Voy a bajar el ataque. Pensando en... Pichuña. Para que Pichuña lo remate. A ver si nos resulta la estrategia. Vamos a ver. que ya no me mostro. la mitad nos queda nuestro último Pokémon Pichuña, tienes que ganar sí o sí de que estamos en desventaje vamos a ocupar eh... ¿qué será más festivo? carañazo no existe esa pistola de agua ya, tendríamos que ganarle con este ataque bien, bien, le ganamos a Aleksandr subimos al nivel 10, le hemos derrotado a Ale y ganamos 96 pesitos que va a caer nuestro primer combate con el ideal para empezar nuestra aventura comencé mi camino de entrenadora perdiendo pero bueno, peor es marcar ratata jejeje yo ahora voy a entrar a la cueva para llegar al museo ferroviario en donde se encuentra la mejor líder de la región el mejor líder de la región, el poeta Pablo Neruda wow entonces desde siempre que me gusta la literatura en especial los poemas de Neruda el solo hecho de que me tenga que enfrentar a él ya es un sueño hecho realidad, nuestro viaje está recién comenzando ya estoy emocionada para enfrentarlo yo te dejo con él, mucha suerte y espero verte en alguna otra ocasión chao ok otra vez que bombas uy, sube vamos pichuinha ascuas nos sacó este lombra vamos a intentar atraparlo una de las ideas también es en algún momento completar la dex de Wade Shaffer arañazo besos arañazo, vamos a la mochila vamos a ver si nos quedan pokebolas una poción tres pokebolas ok muy bien, hemos capturado tenemos a nuestro quinto quinto pokebolas cuando se siente amenazado se mete dentro de la tierra se ha conocido el lombra porque ha alcanzado los tres metros de longitud ropa para poder destruir esa roquita mira que hermoso este macho necesito atrapar este macho forma Wade Shaffer ehm no sé no, yo creo que le voy a dar otro pero bueno lo vamos a añadir a nuestro equipo cuando lo encontremos está muy bonita la forma de macho Wade Shaffer que nos dice usted estoy en proceso de excavación de esta cueva el objetivo principal es llegar a lo más alto a los más alto del cerro ok otro rolicoli tras avanzamos y peleamos vamos ganando experiencia obviamente vamos a ver que dice acá al oeste de la ruta Genesis al este el museo de ferrocarriles una roca para allá no se puede avanzar bueno chicos hemos llegado al museo ferroviario pero aquí es cosa más hermosa esto está increíble aparte de poder ver la historia del ferrocarril puede venir a pasear y recorrer el lugar ok vamos a recuperar la pokebola revestimiento metálico obviamente la vamos a tener que usar para evolucionar a la pokemon vamos al centro pokemon a recuperarnos ok se van a recuperar nuestros 5 pokemones gracias por que ver está recuperado espero volver a verte bueno ahí está el gimnasio no vamos a ir ahí todavía vamos a vamos a recorrer un poquito acá para mira las brisas es un kiosco me gustaría comprar algo emmm pokebolas vamos a comprar emmm 10 3 y tenemos la o normal extra es un pequeño truco si compras 10 siempre te dan una o normal me gusta la dobleza y los pokemon pero a veces salen demasiados pokemon salvajes por eso utilizo repelentes no pero para que vamos a repelentes y la idea es salvar lo máximo de pokemon es posible la poción cura 20 puntos salud o ps bueno chicos también para los que nunca han jugado pokemon sirve para aprender que son los materiales hay que ir a gimnasio ok bueno chicos vamos a dejar hasta acá el primer episodio de pokemon waychafe ehm primeras impresiones me ha gustado mucho el juego la verdad está muy muy bueno ehm los pokemon creados por el creador por decirlo así Phantom está muy muy bonito emmm y nada dejen sus impresiones acá abajo ya ehm porque obviamente vamos a empezar a grabar ya el segundo episodio que vamos a intentar subirlo lo antes posible ya para que vayan vayan cumpliendo el proceso de este juego emmm apoyen este video denle like compártelo con los que aman los hack room la verdad que está muy muy bueno ehm vuelvo a repetir vamos a dejar acá abajo en la descripción como descargarlo como jugarlo y las redes sociales también de este juego donde puedes enterarte de novedades y que pokemon vienen en este juego ehm a mi instagram voy a también subir imágenes de este juego así que estén muy atentos también vamos a ir subiendo el proceso y eso pues suscríbanse al canal si no están suscritos activen la campanita para que puedan ver el siguiente video y youtube le avise cuando suba el episodio 2 de este pokemon waychafe ehm hasta aquí el video si les gusto recuerden darle like así que nos vemos amigos en otro video en el segundo episodio de pokemon waychafe adiós 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 adiós